¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un año y un auto muy bueno, a partir de la mitad de temporada el auto pegó un salto importante y yo pegó una mejora también buena, así que creo que se dio a luz con los resultados y con los resultados parciales, quizá como la última carrera veníamos haciendo una carrera importante y quizá por mala suerte o por circunstancias de carrera no pudimos llegar, pero el auto está funcionando muy bien. ¿Y tú estás en San Luis, en Petróleo de los Funes? ¿Alguna actividad se ha hecho en cuanto al circuito que se va a estar inaugurando, Josito? Sí, tuvimos la oportunidad de girar con el auto de calle y hemos estado habilitados solamente para eso, así que pudimos conocer el trazado. La verdad que es un circuito muy interesante donde tiene curvas de alta, de media y de muy baja velocidad, así que creo que no va a ser nada fácil, sobre todo a la hora de poner el punto del auto en esos diferentes sectores, que digamos, uno cuando pone el auto para irlo rápido y bien, se complica en lo lento, así que va a haber que hacer un surtido ahí de cuál será lo mejor que le cae al auto y obviamente ver el grip de la pista que es totalmente nuevo. ¿Cuánto te dejo que es largo, creo que mide 6 kilómetros, puede ser? Sí, 6.500 metros de la vuelta, creo que uno de los más largos del país y también uno de los más peligrosos porque tiene lugares que se llevan muy rápido y vas rodeado como un callejero, todo con paredones, así que no va a ser fácil. ¿Buena estructura que se ve, que se aprecia? Sí, la hora que han hecho es magnífica, está a la altura de... va, está a la altura no, está a grado 2 de FIA, eso es muy importante, que puedan venir categorías como la FIA GT y todas las categorías europeas pueden venir, excepto la Fórmula 1, que es el grado 1, que es donde, bueno, hay que hacer unos pequeños detalles y cosas que exige, pero no habría nada para que venga. Después te queda la última 7 de diciembre en Punta del Este, ¿no? Eso te va a complicar la fiesta del automovilismo, que tenemos 6, 7 y 8 aquí en el Costanero. Ah, no tengo idea, no, no, no sabía, creo que algo me habían comentado, pero te digo, justo no lo van a hacer el día de la fecha de 300.000. Sí, 6, 7 y 8. O yo porque el lunes es feriado el día de la Virgen, por eso... Ah, está bien, bueno, esperemos que el año que viene se acuerden de los 3 pilotos que estamos ganando en 300.000 y la cambian de fecha, porque nunca estamos, así que esperemos poder estar el año que viene. Y respecto a lo que decías, sí se viene en Punta del Este, con un trazado no nuevo, pero modificado, así que va a estar muy interesante. ¿Alguna novedad de la próxima temporada? ¿Alguna actividad? ¿Alguna prueba? ¿Algo por contarnos? No, está todo en el veremos, lo importante es que seguimos, no sabemos de qué forma vamos a seguir, si en la escudería que estamos queda el DP1 o pegaremos el salto del auto oficial, que por ahora las chances están, así que es cuestión de esperar y ver qué es lo que deciden. ¿Deciden pronto eso o no? Y al cabo de una o dos semanas creo que por lo menos algo tiene que haber. ¿Solo 300.000 o si habría alguna otra posibilidad, Cosito? Por el momento solamente 300.000, de mi parte me venía a seguir a cualquier categoría, pero como saben todos no lo he decidido yo. Gracias por la atención de siempre, Cosito, y buen día de la temporada. Bueno, esperemos cerrar un año positivo como hemos tenido, seguir así estas últimas carreras, cerrar un buen campeonato, y bueno, el objetivo es terminar entre los 10, así que bueno, contento nuevamente de estar acá con vos, con todos los recifeños, con mi familia, sobre todo que hacía mucho que no estaba, es que voy a mandar un saludo a mi abuelo que en día de hoy cumpleaños, y bueno, puedo estar festejándolo con él, así que, así que bueno, esperemos vernos pronto, y por qué no, si llegamos para la fiesta del autobombismo, que no creo, así que no sé quién la organiza, que la cambie, así estamos nosotros también. Sí, está siempre lista la autobomba, te digo, por si se da... Sí, que la tenga lista, que estas dos, si no ganamos, le va a pegar en el palo. Gracias por todo. Chao, chao.